Nos encontramos en una escena de homicidio perpetrada en la colonia vía satélite de la ciudad de San Miguel, donde según datos preliminares, sujetos armados intentaron asesinar a un sargento de la Policía Nacional Civil. Veamos la información que nos dieron las autoridades hasta el momento con respecto a este hecho. Un compañero que se encontraba descansando, fue víctima de un atentado contra él. Seguramente querían quitarle la vida, pero bueno, se ve el hecho y resulta lesionado. Y al momento él se defiende porque también ya se han girado instrucciones que todos los miembros de nuestra institución tienen que estar atentos por cualquier situación que se pueda generar. Entonces creo que por todo eso, él se encontraba armado también y justamente pudo reaccionar lesionando a la persona agresora que posteriormente aparece fallecido.